Directivos y maestros de las distintas instituciones educativas de educación pública, madres y padres de familia, señoras y señores, tengan muy buenos días todos ustedes. Es un gusto compartir con ustedes esta celebración. Hoy, 24 de febrero, conmemoramos la existencia de uno de los símbolos más significativos para todos y cada uno de los mexicanos. La bandera simboliza nuestra independencia, nuestro honor, nuestras instituciones y la integridad de nuestro territorio. En ella estamos representados todos así como nuestras luchas, ideales, valores e identidad. Lo que celebramos no es la existencia de un trozo de teta que ondea nuestras ciudades. Lo que celebramos es que somos una nación independiente, libre y soberana. Un país que sin duda tiene grandes retos y grandes oportunidades para ser mejor, pero que mantiene viva la esperanza y la motivación de su gente. El aro patrio nos debe recordar los valores que debemos renovar día con día. Este día debemos celebrar también la determinación y la perseverancia de los mexicanos, pues cuando las voluntades se unen en pos de propósito trascendentes, los resultados son alcanzables. Justamente hoy que recordamos el acuerdo que dio origen a México y que se presenta en nuestra bandera. Tenemos que mantener el dinamismo y la voluntad para hacer de Tlaxo un lugar de progreso. Hoy y todos los días debemos de demostrar que podemos ser un municipio próspero, que podemos ser ejemplo de cohesión social, de convivencia y de proximidad con el ciudadano. Que somos capaces de entrelazar el progreso económico con el bienestar personal de todos los que aquí vivimos. Esa misma emoción al portar la bandera nacional debe desdoblarse en las acciones cotidianas, en sus escuelas, en sus hogares de trabajo y en sus hogares. La voluntad ciudadana debe dar origen a un gobierno de responsabilidad compartida, porque cualquier decisión sobre el rumbo de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, debe de ser producto del consenso de todos los actores sociales. En la búsqueda de ese consenso, tengamos siempre en la mente a Tlaxo, a Tlaxcala y a México. Tengamos en mente un futuro promisorio. Y sobre todo, tengamos en mente a nuestra bandera nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.